Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale con todas mis motos, mami, con todas mis diales Y ando desde chamba a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado, hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Voy con la falda, aricaena, piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo vio decir, ABC, 1, 2, 3, mira que fácil te lo vio decir, que esta moto mami ya no está pa' ti Baje con un flow nuevo, cojo baby hackeado, lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca, que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena recién esto Te distrae y yo te adelanto por la derecha Hmm, mmm, mmm Yeah, 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 eh Yeah, 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 yeah seguir con Chidi, Kabi, 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 Kabi De Barcelona pasan todomingo La Rosalia, eh ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Omega! ¡Ay, ay, ay! ¡Uh, uh, uh, uh!